Le propongo una pequeña mesa de periodistas para ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que falta por comprender. Le doy la bienvenida a nuestra columnista, colaboradora del periódico, amiga nuestra, Susana Bejarano. Bienvenida, ¿todo bien? ¿Cómo anda el embarazo? Un aplauso, un saludo cordial para ti, para toda la gente que nos está mirando y un saludo cordial para Juan Carlos también. Muchas gracias, Susana. ¿Todo bien con el embarazo? ¿Vamos bien? Sí, sí, todo bien. Y a punto. A punto, muy bien. Juan Carlos Marañón, periodista, colega, muchas gracias también por aceptar este diálogo entre los tres. A ver, quisiera hacer un pequeño resumen, si me permiten, y luego les dejo la palabra para que me digan dónde, como periodistas, encuentran algunos huecos. Este fin de semana hemos comenzado con un ataque que creo que hay que tenerlo también en el mapa, este ataque al vehículo del abogado Nelson Cox y a él mismo. En estas movilizaciones en Cochabamba se habla de miembros de la resistencia juvenil de Cochala. Este es un primer momento de violencia en esto que ya creo que se puede convertir fácilmente en una espiral de la violencia. Pasa esto y horas después, el domingo, muy temprano, tenemos la noticia del ataque a balazos al vehículo, a los vehículos, porque tuvo que cambiar, de Evo Morales. Se la ha dado en Causa Chuncoca, que es la radio en la que él confía, la que da sus entrevistas. Va detallando este ataque, habla de los disparos y no da mayor detalle sobre los enfrentamientos, hasta que ayer el ministro del Castillo también hace una conferencia, por lo menos 30 horas más tarde, de lo que sí nos ha llamado la atención y plantea un otro eje donde describe que se estaba haciendo un operativo en la zona desde muy temprano, 5 de la mañana, si no recuerdo mal, y que en el marco de este operativo, de este control, llegan al auto número 16, que no sabían que ahí estaba Evo Morales, y que se resisten a detenerse, a identificarse e imprimen velocidad, algo que Evo Morales lo ha confirmado también en Causa Chuncoca, imprimen velocidad. El ministro del Castillo afirma que de este bloque, de comillas, vista, disparan y tiene que haber una persecución. No dice nada sobre los disparos al vehículo de Evo Morales, eso es lo que le preguntaba al viceministro hace unos instantes, porque en efecto el auto está disparado. Hay hipótesis de todo lado. Esto por un lado. Por otro lado, Evo Morales dice que no está armado. El ministro dice que fueron ellos quienes dispararon, que hirieron a un policía, que intentaron incluso matarlo, retrocediendo el auto. Y por otro lado, tenemos el momento en el que llega este helicóptero en el regimiento 19, llega el helicóptero y recoge por lo menos a una decena, ahí lo vemos en imágenes, llega y recoge a una decena de efectivos que están armados con mochilas, y como ustedes van a ver, y creo que la población ya ha visto en varios escenarios este video, suben y no se encuentra el policía herido, que es una de las preguntas que hace luego Carlos Romero. ¿Dónde está el policía herido? ¿Por qué no se lo ha identificado? Agradezco su paciencia, colegas, y termino con esto que ha dicho el exministro o el ministro de Evo Morales, Carlos Romero, que se trató de un operativo en el que se actuó sin placas, con civiles, sino con uniformados, sin un plan de operaciones, dice que son francotiradores, ahí en esa conferencia, y que habla de los disparos que han recibido, pero no se muestra los disparos que habrían hecho desde los autos de Evo, y si están los disparos en el auto de Evo Morales, pregunta por qué no se identifica al policía herido, dónde está el traslado de este herido. Hay imágenes de un helicóptero que en efecto desciende a un herido, pero no se lo ve al herido a partir del regimiento 19. Obviamente, no todo puede estar filmado, porque esto no es una película de Hollywood, es un hecho que sucedió, que está por pedazos, que intentamos reconstruir, y obviamente no puede estar todo grabado. En todo caso, en medio de estas narrativas, me gustaría conocer su percepción, su interpretación, los huecos que ustedes encuentran, porque en medio estamos los periodistas intentando narrar esto. He tratado de subrayar algunos puntos. No sé cómo están interpretando esto, y como decía hace un momento el viceministro, si en lugar de mirar esto no deberíamos estar viendo la economía, pero bueno, hay que resolverlo. Es parte de la política y de un reitero espiral de la violencia que puede desatarse y contaminarse en otros puntos de tensión, ¿no? Susana. Claudia. Bueno, yo creo que, a ver, me parece bien importante todos los antecedentes que nos pones, en el sentido de que evidentemente es muy complicado y es muy complejo entender todo lo que ha sucedido. Creo que hay mucha información que ha ido saliendo, mucha que no ha salido, ¿no? Ayer cuando teníamos el video de Morales, teníamos el video de Morales, bueno, teníamos una información hasta cierto punto, muy acotada. Conocemos por otro video que no habían sido los militares, sino los policías. No tenemos hasta muchas horas después ninguna declaración oficial de parte del gobierno que nos permita tener luces de cuál era la posición. Y al día siguiente hay una conferencia de prensa que hace que las cuestiones sean más confusas. Al medio de todo eso ha habido una prensa que ha tomado posición y que a mí me parece peligrosa esa toma de posición, ¿no es cierto? Incluso ha tenido algunos medios de comunicación que han sacado videos tipo memes y qué sé yo apuntando a un autoatentado, ¿no? O sea, haciendo el rol de ir más allá de un proceso de investigación y apuntar qué es lo que había sucedido y qué es lo que no había sucedido, cuando la investigación no se ha desarrollado todavía, cuando teníamos muchísimos, muy pocos elementos de juicio para afirmar o negar algo, ¿no es cierto? Y a mí me parecen siempre peligrosas este tipo de situaciones. Yo creo que lo que podemos decir es que creo que lo que debemos exigir es una investigación seria y transparente, ¿no? Evidentemente Evo Morales es un personaje tremendamente polémico y que en este momento estamos ante una, yo te diría, ante un escenario que polemiza más esta figura, ¿no es cierto? Es decir, tienes el tema de los casos de estupro, a los que Evo Morales no ha ido a declarar, entonces ha abierto toda una brecha de molestia, sobre todo, digamos, en el feminismo, ¿no? Pero por supuesto también en todas aquellas personas que se hacen solidarias a una situación de esa naturaleza, ¿no es cierto? Tienes otro tema del bloqueo de caminos, que evidentemente esto está afectando a unos departamentos mucho más que a otros, pero efectivamente hay una afectación en la economía y en la situación de normalidad, digamos, de la vivencia del país y toda aquella cuestión. Todo este escenario configura, por supuesto, que exista una animadversión en contra de Evo Morales, ¿no es cierto? Además de la animadversión existente, antivista, que arroja siempre la política, ¿no? Pero eso, esa situación que puede venir desde propietarios de medios de comunicación, desde periodistas, desde ciudadanos, desde otros políticos, etcétera, creo que es una situación que no nos habilita, ¿no es cierto?, a afirmar situaciones que pueden ser delicadas, ¿no?, y delicadas no solamente en torno a lo que pueda significar o a lo que haya podido significar esto sobre la vida y la seguridad del expresidente Evo Morales, sino lo que significa para el Estado de Derecho, ¿no? O sea, que un ciudadano, que el gobierno afirma que no existe ninguna orden de aprehensión sobre él, salga de su casa rumbo a una radio donde todos los domingos hace un programa y sea disparado, yo creo que es una situación que debemos observar en cuanto a el Estado de Derecho y cómo esta situación le afecta al Estado de Derecho y, por ende, a la democracia en Bolivia. Evidentemente, nosotros no estamos en un momento político de construcciones éticas ni retóricas que hoy día estén alimentando a imaginarnos una Bolivia cinco años mejor ni nada de aquello, la clase política está completamente aplazada, pero creo que si algo, ¿no?, los bolivianos debemos pelear es por intentar mantener ciertas bases del Estado de Derecho. Gracias por el detalle, Susana. Muy útil, Juan Carlos. Sobre esto que afirma nuestra colega Susana de Jarano, ¿de acuerdo con una investigación, esta debería ser internacional o dentro del territorio? ¿O qué otras interrogantes tienes, Juan Carlos? Ya, bueno. Primero, buen día, Claudia. Yo espero que no me guste compartir con ustedes. Voy a comenzar preguntándoles dónde está el periodismo. Yo no veo periodismo. Yo veo periodismo activista. Desde el momento en que Evo Morales lanza su video editado, confuso, lleva a la confusión de la transmisión o emisión de la información. Ese video distorsiona prácticamente todo lo que Evo dice, ¿no? Porque al final ustedes ven ahora, mañana, 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 noche, y comienza a aclarar de que son los vehículos, de que son los choferes, porque los activistas del periodismo empezaron a publicar en mes. Les pregunto, ¿dónde está el herido? Tú, Susana, decías, no se ha identificado al policía del herido. El ministro dijo que fue internado en una clínica de Santa Cruz. ¿Qué medio de comunicación, qué periodista ha ido a preguntar a esa clínica? Y es evidente que el policía fue internado. No he visto ninguna información hasta esta hora. Uno de los choferes que usa, que le lleva a Evo Morales, relata en medio de la huida, digamos así, relata de que les costó salir, no dice de dónde, pero les costó salir mucho, pero lograron salir de ahí, incluso que los chocaron por detrás. Eso evidencia, digamos, parte de la versión del ministro de Gobierno, pero que tampoco nos muestra la realidad. Porque el ministro de Gobierno utiliza un fragmento de lo que habla Evo Morales, que dice Evo Morales o cualquier otra persona, que no tenemos la capacidad de comunicarnos totalmente, correctamente o coerentemente, podemos cometer errores en una declaración. Lo que más me preocupa a mí, tanto lo que dice Claudia, es vos, aparte de la cuestión política, de la cuestión en la que está sumergida en nuestro país, ya de una ola violenta, porque acá en Santa Cruz, cerca de Santa Cruz, a los 150 crímenes de Mayrana, hay de más de 14 heridos, por la intervención policial, por la resistencia de los noqueadores y por la intervención de los vecinos de esa población, que han dejado a la policía, creo que morir un día. Entonces, ¿qué nos está llevando? Y hay que ser concretos. Primero, tenemos que revisar a los periodistas el periodismo, ¿qué hacemos? Claramente identificar al periodismo activista, que sí lo hay en los grandes medios, en los pequeños medios digitales, en las redes sociales. El periodismo en sí, como tal, es muy escaso en el país y en los medios. O sea, hay que escarbar para tener una información más o menos creída. Hay que contrastar todo, los periodistas activistas, de uno y otro lado, más el periodismo que otros colegas intentan hacer en los medios de comunicación. A esto quiero sumar algo que tiene que quedar claro. La violencia no solo es la confrontación que se da entre las partes en conflicto. La violencia comienza cuando el señor Evo Morales instruye el primer bloqueo. Esa es una violencia, porque está incluyendo el libre tránsito garantizado por la Constitución. Yo me considero un rehén, me considero un rehén siempre de todos los gobiernos que ha habido en mi país y en mi país. Un secuestrado. Porque no tengo la libertad de transitar, no tengo la libertad de opinar. Y si digo algo, soy masista, soy masista, ¿no es cierto? En mi chino por un, por un nuevo pacto. Y lo que trato ahora de demostrarles es que en el país falta periodismo. Falta hacer periodismo en serio. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Nos da para una rondita más en la que yo quisiera preguntarles cómo tejen esta crisis, coincido con una crisis del periodismo en una sociedad polarizada, en medio de esta tormenta perfecta. No solamente es este asunto, es como decía, la economía, la política, elecciones que tienen también su propio reloj. ¿Cómo logramos dar un par de preguntas, de recomendaciones para avanzar de la mejor manera posible en el periodismo, en los medios, Susana, para acompañar este proceso? A ver, a mí me gustó mucho esa pregunta que hace Juan Carlos, ¿no? ¿Dónde está el periodismo? Y yo creo que esa es la pregunta a la que los periodistas están llamados a volver, ¿no? Es decir, es falso esta cuestión, lo hemos hablado muchas veces aquí, decir que el periodista viene de algún lugar, evidentemente tiene ideas, tiene pensamiento, tiene todo un bagaje, ¿no? De cómo miras la vida. Por lo tanto, tu mirada sobre la vida, sobre la política, sobre todo el contexto, influirá en tu trabajo. Eso es natural, así somos los humanos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esa pregunta de dónde está el periodismo es una pregunta a la que recurrentemente se debe devolver, porque el periodismo termina siendo la cantera política, termina siendo, digamos, el lugar donde la política echa mano para sus intereses, ¿no es cierto? Normalmente intereses de un lado o del otro, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que, digamos, nos convertimos en parte de lastimar este proceso democrático, ¿no? O sea, nuestra democracia, ¿no? Porque evidentemente ese puente entre la sociedad y lo que sucede, esa capacidad, digamos, de relatarle a la gente qué es lo que se está viendo o qué es lo que no se está viendo, lo que se sabe o qué es lo que no se sabe, ¿no es cierto? De alguna forma eso lo hace el periodismo, ¿no? Entonces hay una responsabilidad detrás de cada letra que se escribe, detrás de cada nota informativa que se da, ¿no es cierto? Esa cuestión que señalaba Juan Carlos me ha gustado mucho, abrí la ventana, hay un herido, ¿dónde está? ¿No es cierto? Vaya señor, busque, ¿no? Evidentemente nosotros en este momento estamos en una crisis donde el periodismo está fregado, donde hay una competitividad con las redes sociales y toda aquella cuestión, pero yo me quedaría, Claudia, con esa pregunta que hace Juan Carlos. ¿Dónde está el periodismo? Entonces yo te diría que si el periodismo quiere contribuir a salir de estos escenarios de polarización, a entregarle, digamos, al ciudadano mayores herramientas, ¿no es cierto? Para que sea el ciudadano el que saque sus propias conclusiones, nadie los va a mandar a pensar como uno piensa a nadie, por favor, ¿no es cierto? Eso no es democrático. Creo que la pregunta permanente de dónde está el periodismo, de qué es lo que se hace, para qué se hace, con qué objetivo se hace, creo que debe estar rigiendo las cabezas de las personas que están haciendo noticia todos los días. A esto que dice Susana, podríamos plantearle una nueva capa de la pregunta inicial de Juan Carlos. ¿Dónde está el periodismo? Me animaría a decir, inspirada por Susana, si el periodismo nos está dejando confundir, no por los hechos, los hechos siempre van a estar ahí, por las herramientas. Juan Carlos ha hablado de videos, videos distorsionados, TikTok nos llena de insumos, declaraciones, si hemos escuchado bien o no la declaración de Morales, si hemos pedido la información correctamente, si tenemos un buen manejo de estos instrumentos, de estas herramientas nuevas, muy digitales, con una posibilidad de deformar también la información, más el hecho de que en las redacciones hay cada vez menos periodistas, ya no hay el dinero, ya no hay los recursos para pagar periodistas que hagan investigación, que vayan a la clínica, que digan dónde está el herido, que verifiquen. Me parece que el tema de la tecnología y la situación económica de los medios también inciden, ¿no, Juan Carlos? Sí, en parte, digamos, ¿no? Pero básicamente yo creo que el país ha sido dañado por el MAS y ha sido dañado el periodismo, ¿por qué? Porque ha creado organizaciones paralelas, ha repartido publicidad como me ha convenido a ellos, sobre todo al partido de gobierno, como lo han hecho otros gobiernos, es cierto, se lo ha hecho ADN, lo ha hecho el Mii, pero en el MAS ha sido más contundente y preciso y selectivo. ¿Por qué? Porque se han comprometido medios de comunicación, ¿no es cierto? Se ha pergiversado la labor del periodista, dando más un activismo, o sea, eres comprometido con la línea gubernamental, entonces tienes todos los beneficios que vos tienes. No eres comprometido con la línea o no detienes la línea, eres opositor. Entonces, eso es lo que ha hecho ADN el internet. Ahora, las nuevas tecnologías, ya podemos hablar de las TIP, las TAP, las TEP, ¿cierto? Que son las nuevas herramientas que nos llevan, incluso a hacer un mejor periodismo, y un periodismo más rápido. ¿Por qué? Porque antes no teníamos celulares, ahora tenemos. Antes no teníamos cómo llegar a la gente, ahora teníamos las redes sociales. Antes no podíamos hacer una transmisión a vivo, sino movíamos a la televisión, grandes equipos, ahora necesitas solo un celular. Pero, ¿qué es lo que está fallando? ¿Cómo formamos a sus periodistas? ¿Cómo los medios quieren recuperar económicamente si no tienen credibilidad? Pero lo primero que un medio debería hacer, pues no hace que es tener credibilidad. Y eso es lo que justamente ahora no existe en los medios de comunicación. A todos los medios le ponemos en etiqueta y lo descalificamos. Cuando hay que reconocer el trabajo, yo, por ejemplo, tengo, como que siempre yo agarro, pido a mi trabajo, pregunto computadora y escucho el programa de Aguichi. Y creo que es un buen periodismo. Ya creo. Eso lo he dicho a él, creo. Creo que es un buen periodismo. Hay errores, sí. Pero se está haciendo un intento de hacer un periodismo. Tiene que avanzar y tiene que tener una fortaleza, un respaldo de los propietarios de los medios de comunicación. Tienen que creer y si no quieren perder toda la inversión que han hecho, tienen que dejar que los periodistas hagan periodismo y que ganen la credibilidad o que recuperen la credibilidad de los medios de comunicación. Utilizando todas las banditas que tenemos ahora. Sí, y para eso los periodistas tienen que tener las condiciones también, no solamente la buena voluntad y las redacciones son cada vez más pequeñas. En fin, termino con esto porque ya estamos sobre la línea, pero ha lanzado un buen tema, Juan Carlos. ¿El MAS ha lastimado más que otros gobiernos al periodismo, Susana, para irnos? Es que me parece también una posición política. Yo te diría que yo lo que he visto, digamos, es una profundización de la polarización donde los medios de comunicación han entrado como peces a la polarización. Y ese no es el rol del periodista. El periodista tiene que salir de ahí. Habrán unos que, más todavía los que hacen información, más todavía los que manejan que se llama direcciones de redacciones, ¿no? O sea, no sé si un periodista se dedica a hacer periodismo de opinión. Eso, el periodismo lo sabe a la perfección que no es lo mismo que dedicarte a hacer información y que sesgar esa información porque tienes una posición política. Yo creo que los medios de comunicación deben hacer una autocrítica y tiene que ser real. Las instituciones, el MAS no ha formado instituciones paralelas. Las instituciones existentes de la prensa han sesgado a unos periodistas que los calificaban como periodistas y a otros que no. Las situaciones que vivían unos de violencia en contra de la prensa no eran atendidas y eso está sistematizado, está documentado. No eran atendidas por las instituciones de la prensa a las que les correspondía atender todas las situaciones de violencia política en contra, por ejemplo, de la prensa. Entonces, yo creo que en lugar de seguir, porque esto es una cosa que no acaba, digamos, seguir en esta discusión que viene desde hace una década atrás, es decir, el MAS lo ha empeorado, lo ha mejorado, no sé qué cuestiones, no hay, digamos, una autocrítica de decir hasta qué punto se ha contribuido, digamos, a ser parte de una polarización política, hasta qué punto se ha contribuido a ser parte de que las plataformas existentes de muchísimos medios de comunicación hayan sido útiles, digamos, para el masismo o la oposición y eso se puede probar ampliamente, se puede probar viendo portadas, se puede probar leyendo las editoriales, se puede probar leyendo las noticias, solamente hay que agarrar investigaciones, nada más, y probarlo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien lo que toca ahora en este proceso de crisis estructural que el país está viviendo es definitivamente que todas las instancias, las instituciones que luego van a, digamos, tener un rol en la cosa pública puedan de verdad, digamos, recular un poco, bajar dos cambios, como dicen los jóvenes, ¿no es cierto? Y ver cómo reinstitucionalizas ciertos espacios, cómo te devuelves credibilidad. Si uno se fija en las últimas encuestas que saca la FES, ¿no es cierto? Estas encuestas que saca la FES, si a la gente le preguntan, cuando le preguntan, ¿usted cree que los medios de comunicación contribuyen a la polarización del país? Mayoritariamente la gente lo cree. 70%. ¿Usted cree que los medios de comunicación están informando la verdad o están informando en torno a intereses políticos? Mayoritariamente la gente cree que se está informando en torno a intereses políticos. Entonces, yo me preocuparía, diría, oye, un ratito, si la gente está creyendo que nosotros informamos a nombre de intereses políticos y nosotros nos sumergimos como pescados en la polarización, lo que se tiene que hacer es repensar toda la instancia y, digamos, salir un poco de esta politización a la que claramente están, digamos, dispuestos los medios de comunicación. Esos cuadros los hemos mostrado acá y los hemos comentado también en este trabajo de la FES, un trabajo sobre las percepciones. Quiero agradecer, enseguida tengo otra programación en DTV y Marcas acá, pero de verdad han abierto varias ventanas para pensar el periodismo en medio de esto que está sucediendo en el país. Juan Carlos Marañón y Susana Bejarano, les quedo muy agradecida por las ideas que nos abren y que podemos continuar en este espacio. Muchas gracias a ambos.